Vivimos en un mundo esclavizado por el pecado, pero ¿quién tiene la llave que abre las prisiones? Sin miedos ni cadenas. Una reflexión diaria para nosotras, nuestra devoción matutina. ¡Bienvenida! ¡Bienvenida! Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que estés contenta, contento, agradecido, agradecida con el Señor porque nos regala un nuevo día. Recomendación, no olvides compartir este audio. Hoy la meditación trae por título El rol de la incertidumbre. Incertidumbre. Génesis 12.1 nos dice, el Señor le había dicho a Abraham, deja a tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre y vete a la tierra que yo te mostraré. Hablaba con una amiga que es soltera y que por años ha esperado fielmente un compañero para la vida. Sería mucho más fácil si Dios me dijera que nunca me voy a casar. Me dijo, dolería menos que esta incertidumbre. Entiendo lo que siente, la esperanza muchas veces duele, mientras que el cinismo adormece el corazón para creer que hay que mantener el corazón abierto, humilde y vulnerable. Así que no le dije mucho, no la atiborré de consejos simplistas, solo la abracé y le dije que la quería. A veces pareciera que Dios nos da información acerca de nuestro futuro con un cuentagotas. ¿Para qué tanta incertidumbre? ¿No sería más eficiente que Dios nos diera un itinerario detallado para la vida? John Burry, el autor y fundador de la organización La Economía de Jesús, cree que la incertidumbre cumple una función importante. En su artículo, ¿Cómo usa Dios el dolor para ayudarnos a crecer? Dice, si miras hacia atrás a la vida de los profetas, desde Moisés hasta Elías y Jonás, está claro que sus vidas a menudo transcurrieron en la incertidumbre. Dios los guió a lugares desconocidos, desde desiertos hasta las cimas de montañas y ciudades extranjeras, pero estuvo con ellos a cada paso del camino. Dios les dio la provisión que necesitaban. Los profetas debían crecer y aprender. Y en la incertidumbre, Dios hizo que esto sucediera. Creemos que si sabemos más, seremos más felices. Dios sabe que esto no es verdad. Nuestro corazón adicto al control dice, muéstrame y te seguiré. Dios dice, sígueme y te mostraré. Dios usa la incertidumbre para despegar nuestros dedos acalambrados del volante, para recordarnos nuestra completa dependencia. Abraham, José y David enfrentaron periodos de gran incertidumbre, aún habiendo aceptado el llamado de Dios. Paradójicamente, a medida que cedían más el control, más paz se encontraban. Ellos se sometieron a una vida de incertidumbre con una única certeza, la presencia de Dios, y descubrieron que era más que suficiente. ¿Qué hoy podamos decir en oración? Señor, ayúdame a aceptar los periodos de incertidumbre de mi vida como una oportunidad para crecer y aprender. Tú eres la única certeza eterna. Quiero estar en tu presencia y que llenes mi corazón de paz. Devoción matutina para damas, sin miedos ni cadenas. Una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!